Vamos hacia la plaza, doble show de stand-up, un día en un show de stand-up de Lander. Vamos por allá. Hoy es sábado, se llenan las dos fusiones, esperemos. Lolo es el que me ayuda a filmar el podcast también, es un gran comediante, abajo del escenario. La tarima no me gusta, la mía es de abajo. Sacá la nueve, sacá la nueve. Acabas de chocar, acabas de chocar, acabas de chocar, acabas de chocar. Atrás nuestro, mierda, al orto le hizo. No, no. Es raro el choque. Pasó a la plaza que dan corrientes y Rodríguez Peña. Estamos yendo ahí ahora o no? Sí, estamos yendo ahí. Ahora no. Sala de caver. Sala de caver. ¿Qué función hoy? Doble función, 21 y 22, 30. 120 personas cada función. Dos y cuarto de primera y hoy martes. Se va a reír en todas las filmas. En todas las filmaciones, si lo has escuchado, es la risa de Mika. El día que fui con Nico, al Maipo, le digo, Mika, sacame una buena foto. Un razon, te tiene tan corto. Está chapeando. Una señora foto, sacame, porque estoy en el Maipo. Así que termina el show y le digo, me dice, ya te saqué la foto y me la manda. Por favor, la foto para la edición. A ver, ¿dónde está la foto? Acá. Acá. ¡No, no, no! No me hubiese enterrado. Me va a estar como el cabello. ¿Vos tenés que hidratarte para salir o...? No, mirá, vino Losanos. No sabía que era. ¿Se ve algo ahí? Todo. Muy bien, ¿eh? ¿Allá te dejamos la foto? Acá. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.